¡Qué barbaridad! ¡Qué chucho más feo! Desde luego, jefe. ¡Qué chucho más feo y más enorme! Pero no hay peligro, jefe. Está atado por una cadena. Le voy a decir que se calle. Oye tú, chucho inmundo. ¡Me das dolor de cabeza! ¡Cuidado, jefe! ¡La cadena se alarga! ¡Ah! ¡Me lo ha rociado con elasticina! ¡Mortadelo, haga algo! Yo voy a ponerme a salvo y usted no haga locuras. ¡Qué barbaridad! ¡Qué genio tiene el chucho! ¡Mire! ¡Mire cómo me ha puesto! Sí, pero él también las pasará canutas. Le debe haber quedado un mal sabor de boca. ¡Oh! ¡Mire hacia arriba, jefe! ¡Hay una viga de hierro! ¡Llenita de hierro! ¡Como todas las vigas de hierro! ¿Y qué? Pues eso, que pasa uno tan tranquilo hasta la ventana sin peligro de que le alcance el chucho. ¡Es verdad! ¡Manos a la obra! ¡Córcholis! ¡Ha rociado la viga con elasticina! ¡Valor, jefe! ¡Valor! ¡Mortadelo, haga algo, por favor! ¡Utilízale, Sprite! Ya no me acordaba de que el burribarbas del profesor bacterio me dio elasticina. ¿Pero qué animalada se le ha ocurrido ahora, desgraciado? Tranquilo, ya verá cómo soluciono la situación combinando el invento de bacterio con la técnica de los bolos. ¡Oh! Lo ve, ha funcionado. Le ha quedado la cara de tonto, pero ya no tenemos obstáculos para seguir adelante. ¡Gracias!